Este es tu interior Todo el club de funk nos da Tu interior Es una oscuridad Sabe mi ser Mientras sin consentimiento Y no sé qué hacer Le pregunto a la vida Si resistiré O simplemente veo La lluvia caer Solo espero que te encuentres bien Sin que tu recorre No déjate llevar por esa Que pasa en tu interior Es una oscuridad Que está en mi ser Entra sin consentimiento Y no sé qué hacer Le pregunto a la vida Si resistiré Si resistiré Que está en mi ser La lluvia caer Y no sé qué hacer La lluvia caer Que está en mi ser La lluvia caer Y no sé qué hacer Me he dicho Que está en mi ser ¡Gracias!